12 con 56 minutos, 30 personas fueron detenidas, esto ya es el otro extremo, el otro extremo, el otro lado. La irresponsabilidad, la falta de consideración, esto lo vimos, ¿saben dónde? En una boda que se celebraba a todo dar en Moche. Los novios y los invitados ni siquiera usaban mascarillas, ya pues si están celebrando la boda, ya que van a ponerse estas mascarillas, ¿no? Este hecho sucedió, como señalamos, en Trujillo. La policía tuvo que intervenir sin orden judicial porque no la requiere un estado de emergencia y la fiesta se terminó. Festejaban con música a todo volumen hasta que llegó la policía y se les acabó la fiesta. A estas personas no les importó el estado de emergencia, el distanciamiento social ni las prohibiciones para reunirse. Para colmo, ni los novios ni los invitados a esta celebración de matrimonio usaban mascarillas. Solo se las colocaron al ver a los efectivos. Todos pónganse de pie, vamos a ir todos a la comisaría, ¿no? No hay otra cosa más que se ponga de pie, coja su permanencia y caminamos a la comisaría. Eran más de 30 personas reunidas en un restaurante campestre en el distrito de Moche, en Trujillo. Ante la intervención se mostraron sorprendidos, pero sabían bien que estaban incurriendo en tremenda falta. Aún así, permanecieron varios minutos sentados, pretendiendo ignorar a la autoridad. Fueron los vecinos quienes alertaron a los serenos del distrito y estos, a su vez, a la policía. Poco hubo de celebración, pues todos terminaron luciendo sus mejores galas, pero en la comisaría. Incluso los novios, quienes seguramente tenían otras expectativas del día de su boda. ¿Qué están a puro de casarse? ¿Se va a ir la mujer acaso o se va a ir el hombre? No. Cuando hay amor, no hay tiempo que los separe. Esto no puede ocurrir. Estas personas no solo pasaron un mal rato, sino que por su irresponsabilidad podrían haberse contagiado de COVID-19. Por casos como este, continúa una imparable cadena de transmisión del virus, que solo está en nuestras manos poder contener.